El pasado viernes 4 de marzo fue la fecha de conclusión de la más reciente jornada de vacunación anticovid dirigida en esta ocasión a rezagados de primeras, segundas y terceras dosis del biológico correspondiente en Cancún. La jornada, que se desarrolló en el único módulo habilitado en el domo deportivo Jacinto Canec, contó con una muy buena afluencia en los dos días que estuvo habilitado el programa, jueves 3 y viernes 4 de marzo. Cabe recordar que las primeras y terceras dosis que se aplicaron en esta jornada corresponden a la marca Cancino, en tanto que también se aplicaron segundas dosis de Pfizer para personas de 18 años o más y que estaban pendientes de recibir este biológico. Durante ambos días se aplicaron un total de 4,488 dosis de ambas marcas, siendo para el jueves 804 de Pfizer y 1,400 de Cancino las aplicadas, en tanto que para el viernes la cifra fue mayor pues se suministraron 1,314 de Pfizer así como 1,330 de Cancino. Cabe señalar que hasta este momento las autoridades encargadas del programa de vacunación en la entidad no han anunciado para Cancún la fecha en la que se aplicaría la dosis de refuerzo a personas de 30 a 39 años. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.